Hola chicos y chicas estoy de vuelta con un nuevo y super recargado vídeo, y si ya hace un tiempo que no subo vídeo pero que mejor tarde que nunca y a decir verdad ni siquiera sé cuantos meses van desde el último vídeo, así que el día de hoy hablaremos sobre un tema muy parecido al del vídeo anterior, así que sin más dilatación abróchate el cinturón porque estamos por ver a la Dinocampus coxineyae. La Dinocampus coxineyae es una especie de avispa parasitaria que puede infectar a catarinas con el fin de proteger a sus crías convirtiendo a la catarina en un zombie, la avispa busca como huésped a una catarina con el fin de implantar sus huevos y tras siete días se convierten en larvas y por más extraño que suene una cuarta parte de las catarinas que se infectan logran recuperarse pero dejando de lado esto, la catarina no sufre este cambio o transformación a zombie hasta unos días después y mientras tanto, la catarina sigue alimentándose hasta que la larva esté lista para emerger, paralizando a la mariquita antes de hacer un túnel y abrirse paso a la superficie. Poco después de este proceso la larva desarrolla un capullo adherido a la catarina, provocando que ésta se paralice y provocando pequeños espasmos para alejar a los depredadores, haciéndose el guardaespaldas de la larva en desarrollo, sin embargo, los capullos de avispa protegidos de esta manera se convierten en adultos que producen menos huevos, debido a las demandas energéticas de mantener un protector vivo, poco después la avispa emerge de su capullo acabando así con la agonía de la catarina aunque sorprendentemente, alrededor del 25% de las mariquitas reviven y salen de la parálisis una vez que se ha vaciado el capullo. Ahora bien te estarás preguntando cómo carajos es esto posible, pues no te preocupes que ya te lo cuento la avispa es portadora de un virus llamado Dinocampus coxinellae virus de la parálisis y es un virus de ARN monocatenario, es decir que está formado por una sola cadena ARN y ésta se alberga en el cerebro de la catarina. No quiero entrar tanto en tecnicismo, por lo que decido dejar hasta aquí el vídeo y dime qué te ha parecido el vídeo. Una vez más me disculpo por no haber subido vídeo desde hace como dos meses así que de mi parte ha sido todo, espero hayas aprendido algo nuevo el día de hoy y no olvides regalarme un me gusta y suscríbete para más, nos vemos en un próximo vídeo.